Esta es la gravilla fina o pequeña, es la gravilla más pequeña que tenemos, es de color blanco y tiene un tamaño que va de milímetro a los tres milímetros de grosor. Este tipo de gravilla se utiliza en decoración, para macetas, para caminos, como ven es bien pequeña y muy decorativa. Esta gravilla que ven aquí es la gravilla de tamaño mediano, tiene de medio centímetro a un centímetro de grosor. Recomendamos usarla con un espesor, si la extendemos en cualquier superficie, recomendamos que tenga 5 centímetros de espesor, para que tenga buenos resultados y mejor apariencia. Esta es la gravilla más grande que manejamos. Y, como pueden ver, tiene de un centímetro a un centímetro y medio. Se utilizan en grandes superficies, ya sea para caminos, para estacionamientos, incluso las podemos usar también de forma decorativa en algún tipo de arreglo en macetas. En este tipo de gravilla recomendamos como mínimo 5 centímetros de espesor en cualquier aplicación y, en el mejor de los casos, 10 centímetros para un mejor resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!